buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a mi canal he cogido este tweet esta imagen del señor eduardo wii peralta del facebook y no sé ni qué coño decía vamos a leer américa estados unidos o ya mismo a la puta carrera por lo menos vamos a ver al sitio más poderoso del mundo yéndose a la mierda con cosas como ésta américa estados unidos luchador transgénico que le rompió el cráneo a dos mujeres es calificado como el deportista más valiente de la historia la deportista perdón qué coño se puede decir después de leer esto el tweet del señor eduardo tenía dos emoticonos sonriendo ya es la de dios es cristo ya es la de dios es cristo miren la cara de cabrón que tiene el tío y es el típico deportista que en el como les he dicho yo hay muchos de esos jugadores de baloncesto que no se comen una mierda atletas que no se comen una mierda y todos que no se comen un torrao pero de la noche a la mañana dicen que es en vez de luis son luisita se apuntan al femenino entrenan como como pueden y pum los vídeos de como éste cabrón le rompe el cráneo a dos mujeres debe estar en internet vamos a hablar como las feministas de ahora hay en el universo en el en alguna parte una cosa que se llama patriarcado y allí una secta de hombres un círculo yo que sé están todos reunidos viendo y dominando a la mujer y pinchándole con un con un tenedor a que se descuida la tierra la tierra los edificios los ascensores las calles los coches y todo están construido para los hombres según el patriarca las mujeres que lo han hecho el patriarcado y ahora el patriarcado el patriarcado el patriarca todo poderoso tranquilamente puede puede teclear en su ordenador y ver como este pedazo de cabrón le abre la cabeza a dos mujeres y es considerado la deportista más valiente de la historia y vuelvo a repetir cuando Phoenix China y un montón de actrices barra deportistas de la WWE se enfrentaban a hichos como Triple H como Odi Guerrero que para descanse tanto China como Odi el señor Guerrero era teatro era puto teatro pero por H o por B ahora se hacen parejas de hombres y mujeres y cada vez que el hombre entra en el ring la mujer sale y la WWE la lucha libre estadounidense es teatro más espectacular es la mexicana mil putas veces no os puedo analagar a los mexicanos pero coño he visto lucha mexicana y hostias me recuerda me recuerda mucho a los Harley Boys y tantas cosas como me gustaban en los 80 y los 90 que ahora no lo tienen pero eso es ficción la sangre es falsa pero se tiene un miedo con que una mujer se enfrente a un hombre y antes era la de Dios es Cristo pero porque era teatro y sigue siéndolo pero este cabrón le ha partido la cabeza a dos mujeres no es lo mismo que cuando se dopa a una persona hemos visto muchos casos el deportista como el señor Armstrong en la que en la Tour de Francia pues el cabrón de él ganaba las etapas como y lo pillaron y estaba dopao montón de deportistas en las pruebas olímpicas van dopaos y se les nota un huevo este hijo de puta es un hombre es un hombre es un puñetero hombre que no se sienta discriminado insultado ningún gay ningún transgénero o ningún homosexual o nadie pero si tú eres un hombre y te ponen los guantes en una disciplina como la artes marciales mixtas y te entrenas como un cabrón y le abres la cabeza a dos mujeres y encima te aplauden que bien no lo vamos a pasar machos de verdad no hemos visto como a Estados Unidos le iba de puta madre con el coronavirus mientras nosotros nos encerramos aquí nos cerraban los bares se perdía todo España la mitad de lo que entra aquí en España es gracias al turismo lo hemos perdido totalmente la vamos a pasar más putas que el copón pero por lo menos vamos a mirar a Estados Unidos y entre que echan a una chavala a una mujer a una gran actriz si me estoy refiriendo a la del maldoniano a la que peleaban en UFC también una gran lucha ahora como era despedida por tener opinión mientras este hijo de puta va rompiendo las cabezas en vez de decir este tío está expulsado y digan lo que digan las feministas los trans o lo que sean un hombre jamás se tiene que poner delante de una mujer a luchar en ninguna disciplina si quieren que desaparezca la disciplina todas las disciplinas en el latismo femenino con estos trans que le dan mil vueltas pues de acuerdo pero coño no en ninguna disciplina que la vida esté en riesgo ya sé que he visto yo muchas joder a ver que he visto yo muchas peleas de la UFC que cuando se le va la olla a uno de los luchadores está el árbitro para separarlos pero a ver coño que esto es como Rocky 4 tú entrenate no sé qué vete al monte levanta carros levanta al entrenador y a tu cuñado y lo que sea que es tu enemigo es un es otro luchador que se va a dopar estás muerto pues esto es lo mismo físicamente es superior meterlo en la puta cabeza o será la que pondrá aquí dentro de poco este cabrón ha abierto la cabeza a 5 6 o a 10 mujeres y se le considera la luchadora más grande que ha habido en la historia es que manda huevos macho es que manda huevos y la tía sonriendo como bueno el tío porque para mí es un tío este hijo de puta con todas las palabras le agradezco al señor Eduardo Will Peralta espero que no me que no me denuncie por haberle cogido la foto la segunda vez que hago le hago vídeo a este hijo de la gran perra espero que sea la última porque si le hago otra será porque ha abierto la cabeza a otra mujer o la ha hundido directamente lo que es la nariz si le mete una hostia en la nariz le hunde el tabique los huesos de la nariz van al cráneo van al cerebro y a tomar por culo y luego os dirán entonces ay 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 muchos boxadores se han muerto en el ring de acuerdo si de acuerdo pero si descubren que el otro estaba o tenía lo que sea para ser superior pues al paga y vámonos seguir por ahí seguir por ahí seguir por ahí nos vais a cargar el deporte femenino seguir por ahí sin más Estados Unidos se van a hacer puñetas y yo que me alegro como decía el otro buenos días buenas tardes buenas noches y que descansen y que descansen y que descansen